Hola, ¿qué tal? ¿Bien gracias y tú? ¿Cómo estás? Bien gracias y tú. Bien gracias y tú. ¿Qué tal? 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 Vale, mejor me voy eh. Adiós, no hay problema. ¿Qué tal? eh, Pa연, Imí�bereich ¿Y ya? ¿qué miras? ¿Qué miras? ¿a dónde pasa? ¿bongo, no? ¿Qué miras? ¿qué miras? ¿a dónde pasa? ¿bongo? ¿al dónde está para ahí? ¿bongo? Director de flushugia ужuvia CO